La comunidad agrícola Punitaki está ubicada en la comuna de Punitaki, provincia de Limarí, región de Coquimbo, y se constituyó legalmente el 7 de mayo de 1973, tras dictamen del Juzgado de Letras de Ovalle. Sus estatutos se encuentran inscritos desde ese año en el Conservador de Bienes Raíces de Ovalle. La comunidad agrícola Punitaki es una agrupación de 931 propietarios que explotan en común un predio de 22.138 hectáreas, y se encuentra organizada bajo el amparo de la Ley Nº 5, que en 1968 promulgó el Ministerio de Agricultura, y que fue modificada por la Ley 19.233, que se publicó en el diario oficial el 5 de agosto de 1993. A partir de ese año, sería la Ley de Comunidades Agrícolas. Su directiva está conformada por su presidente, Jandri Castillo Valdivia, Rosa Moroso Méndez, secretaria, Jaime Tello Malhuenda, tesorero, y los directores Osman Campopastén y Bernarda Muñoz Parra. La comunidad agrícola Punitaki goza de personalidad jurídica, por lo tanto, es capaz de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representada judicial y extrajudicialmente, dándole un sello de institucionalidad a la organización. La ley de Comunidades Agrícolas